Lo que para muchos es un juego para Sebas es un deporte de categoría mundial. Sebas se está preparando para una competencia muy especial, ¿verdad? Claro, es el mundial de la WCA World Championship 2019. Se realizará en Australia y eso significa que Sebas se disputará con los mejores del mundo el título de quién es el más veloz armando esto. El más famoso de estos cubos es el Rubik, inventado justamente por Rubik, un profesor húngaro. Hoy en día se ha vuelto tan popular que la WCA organiza torneos por todo el mundo e incluso un mundial, donde un máximo de mil jugadores compiten en destreza y velocidad. El mundial será en Australia en julio y a sus 17 años, Sebas será uno de los competidores. Sebas, ¿en cuántas categorías vas a competir en este mundial? O sea, ¿en qué consiste este mundial? Bueno, en total son 18 categorías y yo voy a competir en 10 de ellas. Y más o menos consiste en ir a tu cubo, vos tienes que llevar tu cubo personal, entregarlo para que lo revuelvan y esperar hasta que ya te lo entreguen, te lo llevan tapado y tienes 15 segundos para inspeccionarlo y ya armarlo. ¿En cuál va a participar usted? Yo voy a participar en todas las categorías, NxN, los cubitos, voy a participar en Primimix, en Scoop, en Megamix y a una mano. En el 2013 inició la afición de Sebastián por dominar estos cubos y mejorar en sus tiempos. Ahora tiene una colección de más de 50 cubos y otras figuras. Este cubo sí no lo puedes armar. No, no. Sebas, cuéntanos un poquito acerca de esta colección. ¿Cuántos cubos tienes ahorita? Bueno, los conté y más o menos son como 58 cubos en ese momento, pero ese fue el primer cubo con el que competí y no promedio lo que promedio ahora, pero me fue relativamente bien en esa competencia. Este es muy especial porque además tiene un autógrafo de una de las personas, bueno, en el mundo más talentosas con el cubo. ¿Quién es? Se llama Felix Endex, es un australiano. Es momento de poner a Sebas contra el reloj. Es momento de poner a Sebas contra el reloj. Bueno, Sebas, ya tiene retadores. Claro que tiene retadores. Dice Luis que, bueno, que él también lo puede armar, que él también tiene colección en su casa, ¿verdad? ¿De cubos? Sí. ¿Cuánto duras vos armando un cubo, Luis? Eh, 50 segundos, uno como ese. Ok, 50 segundos. Bueno, Sebas dura un poquito menos, pero vamos a pedirle entonces a Luis que lo revuelva y que Sebas lo resuelva. ¿Qué le pareció? Muy rápido. Bueno, pero Sebas es una caja de sorpresas y tiene tantas combinaciones posibles como el mismo cubo, Rubik. Entonces cuéntenos un poquito, Sebas, ¿qué otros pasatiempos tiene usted? Bueno, a mí me gusta también mucho tocar cualquier instrumento desde los cinco años. Estoy con la música, gracias a mis tíos. ¿Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos tiene que importar. ¿También modelas? Eh, sí, ya llevo como ocho meses firmado. Desde Santa Ana les mostramos la historia de este mundialista, polipacético y talentoso, que muestra su habilidad ya sea en pasarelas, con instrumentos musicales o a través de un pequeño cubo.